Ante, porque si resolvemos ante, evitamos hecho que lamentar. El poste de luz allá, que ya yo lo presenté aquí varias veces, que se convierte en un peligro y en una amenaza, en arroyo barril. Vamos a quitar ese poste de luz antes que sea demasiado tarde. También he recibido varias denuncias. Qué injusto sea en este sistema que unos incentivos que dan en el hospital San Vicente de Paul no le llega a las conserjes, solamente le dan a las enfermeras y a los médicos. Que, aunque no es un sueldo, que pudiéramos decir de lujo, pero ganan y tienen mayor entrada que la conseje. Si la conseje cumple con su deber y hacen su trabajo, ¿por qué no gratificar la conseje? Atención, la dirección del hospital, que está caliente porque los premejistas se han estado movilizando, porque se vio muy feo y me dio hasta pena con el doctor Díaz, él mismo encabezando un meeting para que quiten el actual director y otro más. Entonces, espero que les den los incentivos a todos y se lo van a dar, que se lo den a todos esos incentivos. Bueno, miren, señores, este programa desde que se habló de privatizar y pasamos en la otra semana alrededor de dos programas hablando de que somos opuestos, porque eso es neoliberalismo y eso golpea de manera directa al pueblo. Eso golpea de manera directa al pueblo cuando los servicios esenciales se privatizan. Hablé de la onza, del teleférico, porque el propio director de la asociación pública-privada, Simón Frodo había dicho como que se iba a decir que primero utilizó la palabra capitalización, pero eso es un eufemismo, eso es privatización y eso es neoliberalismo. Después Juliana O'Neill, diputada y que cantante que pasó por un proceso de cáncer, denunció que el Instituto contra el Cáncer querían privatizarlo. Entonces, dice aquí un trabajo que salió del periódico El Caribe sobre planes de gobierno sobre el proyecto AFP, tienen la gente chiva, mírenlo aquí, que por eso que este programa la gente lo respeta, pero debo decirle algo después de esto. Mírenlo ahí, y habla, mírenlo ahí, planes del gobierno sobre el proyecto AFP tiene la gente chiva. Ustedes lo están viendo ahí, la gente es opuesta porque eso encarece los servicios. Si usted va con dos o tres pesos y eso se privatiza, va a tener que buscar miles, cientos y decenas de miles cuando se trata de cáncer, los pasajes subirían de la onza y del metro si se privatizan grandemente. Pero eso tuvo una reacción, y mire cómo dice ese reportaje, tan contundente que el presidente Luis Abinader dijo que eso sería una locura privatizar esos servicios. Y yo felicito que Luis Abinader haya dicho eso. Pero tengo que decir que Luis Abinader dijo eso por la reacción que hubo por parte del pueblo, porque aquí hay sectores que siempre han anhelado privatizarlo todo, privatizar el agua, privatizarlo todo. Oigan, y eso, la gente porque no tiene idea, o mucha gente no tiene idea de lo que eso significa. Pero esa es la política más criminal que se puede aplicar en un país. Reducir el papel del Estado y dejarle todas las operaciones y el movimiento de servicio y económico al mercado, que el mercado sea que determine todo, eso es criminal. Eso es para acabar con la pobreza. Porque los pobres no resisten los altos precios de una serie de servicios que son de carácter estratégico. Tan sencillo como eso. Porque el empresario, en sentido general, hay empresarios que son las excepciones, que tienen un criterio humanista y que no son tan avariciosos como es la generalidad de los empresarios que invierte para ganar y no le importa el ser humano. Y cuando eso se convierte en política de Estado, eso es criminal. Por eso el Papa, Juan Pablo II, calificó esa política de criminal y de ser el capitalismo salvaje. Porque el ser humano no cuenta en sociedades donde el mercado es que impone las reglas de juego. En este caso, el neoliberalismo. Y donde se ha aplicado esa política ha llevado pobreza y a los pobres eso le ha dado dura y los ricos se han hecho más ricos. Tan sencillo como eso. Pero, como dice ese trabajo, el dominicano se pone chivo cuando le hablan de capitalización y privatización. Ustedes vieron que en el gobierno de Leonel Fernández se privatizaron la CDE y hubo que volver atrás. Dice que eso iba a resolver el problema de los apagones. No resolvió nada. Se empeoró. Y más cara a la luz. Y miren dónde estamos hoy. Todo eso es la privatización. Entonces, imagínense usted que se privatice el agua, los servicios médicos, el transporte, que se privatice todo. Ellos van a jugar con los precios. Mientras eso está en manos del Estado, el Estado toma y mire que es un Estado capitalista o precapitalista. Pero oigan esto. El Estado tiene más flexibilidad y hasta sucede algunos servicios para que no le lleguen tan caros al usuario. Pero esta gente cuando tengan el control y el monopolio de esos servicios, ¿qué le importa a ellos que un pasaje suba de 20 pesos a 100 pesos? A ellos no les importa eso. Usted no tiene los 100 pesos, usted no se va a montar en el metro o en el otro transporte. Pero el Estado es más flexible, más humanista. Eso es lo que se llama la oferta y demanda que la regla de juego la pone el mercado. Y no importa el ser humano. Y bueno, entonces Luis Abinader defendió eso. Señores, los de PLD no tienen madre. El otro día vi una lista de cancelados de instituciones con 12 subdirectores, 10 subdirectores. Y me encontré que uno de los cancelados fue un conocido de hace mucho tiempo, Flavio Olivo Peña. Como su director de ganadería, pero Flavio lo que tenía era una venta de empanadas. Pero que estaba ligado a los Faxa que eran Angelito Faxa, director de ganadería. Y parece que por su cuñadera, por ser cuñado. Diablo, en este país se ven cosas. En este país... Bueno, y yo había quedado en el día de hoy porque dejé la pista caliente el miércoles sobre los diputados, qué proyecto de leyes todos los diputados que hemos tenido. y...